Durante ese tiempo tuve la oportunidad de pertenecer a una legislatura comprometida con la transformación de nuestro país creando leyes que sin duda alguna marcarán para bien el destino de los mexicanos del siglo XXI. En conjunto con mis compañeros legisladores de mi grupo parlamentario aprobamos una serie de reformas y leyes y puntos de acuerdo y también exhortos entre los cuales destacan el sistema nacional anticorrupción. ¿Qué quiere decir esa ley? ¿Para qué aprobamos esa ley? Para que todos los políticos y todos los funcionarios ya no se roben lo que le corresponde al pueblo. La nueva ley general de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué significa? También para que todos los ciudadanos que estamos aquí presentes puedan entrar y revisar y ya no haya nada oculto y puedan ver en qué se gastan los políticos todos los días el dinero del pueblo. También aprobamos una ley de la cual yo fui parte principal y que a mí me llena de mucha satisfacción porque aquí hay muchas personas que lo han sufrido, ellos y sus hijos. Aprobamos la ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista. Aprobamos la ley de ahorro y crédito popular. Ustedes saben muy bien que aquí en Oaxaca muchos oaxaqueños fueron defraudados y perdieron sus ahorros por las cajas de ahorro que les robaron porque no había una ley que los regulara. Subí varios puntos de acuerdo como el problema de que nuestra gente en la costa y en el Istmo estaba muriendo por la chikungunya y los hospitales estaban cerrados. No había medicina, no había doctores. Fui a la Cámara de Diputados y subí un exhorto al gobierno federal para que volteara los ojos a Oaxaca y nos mandara médicos y medicamentos para tratar el problema de la chikungunya. El día de hoy, ante ustedes, ante el pueblo de la costa, termino y culmino una serie de cinco informes que llevamos por todo el Estado. Estuvimos en Oaxaca de Juárez con 30.000 ciudadanos escuchando el informe. Estuvimos en Oaxaca de León donde nos acompañaron 15.000 personas a escuchar este informe. Estuvimos en mi tierra, en mi pueblo, donde yo nací, porque yo sí soy oaxaqueño, porque yo sí nací aquí en este Estado, porque yo sí viví aquí, porque yo he sufrido aquí, porque aquí yo sufrí hambre, necesidad, sufrí lo que sufren sus hijos y ustedes. También yo lo he sufrido. Yo sí soy oaxaqueño. También estuvimos en Cuchitán, mi tierra. Ahí me recibieron 22.000 personas hace dos días. Y el día de ayer terminamos el informe. Ayer en la tarde noche, en Tuxepet, en la cuenca del Papaloapan, donde llegaron 17.000 personas en la costa, donde estamos hoy, donde decidí despedirme de la diputación. Aquí, en la costa, es donde he recibido más muestras de cariño, de apoyo y solidaridad al trabajo que vivimos haciendo. Mi cariño, mi respeto y mi amor a toda la costa, a los costeños y a las costeñas. Esta es la realidad que vivimos en Oaxaca. Y ustedes no me van a dejar mentir, porque ustedes son testigos y son actores de esta pobreza y esta maquinación en la que vivimos. Quiero decirles que esta realidad que vivimos no es culpa de ustedes. Ustedes, ustedes no tienen la culpa. Esta realidad es responsabilidad de los malos gobiernos que hemos tenido, de los gobernantes y de la clase política oaxaqueña que solamente han utilizado el poder y los dineros del pueblo para beneficio personal de sus amigos y de sus familias. No podemos tolerar, no podemos seguir tolerando que una sola clase política se lleve, le quite de la boca la comida a nuestros hijos. Ya basta. Oaxaca no puede seguir siendo botín de unos cuantos. Ya basta. En Oaxaca no necesitamos importar líderes. No necesitamos gente que no es oaxaqueña que quiera venir a decirnos qué tenemos que hacer. Los guades, los mijes, esa es nuestra raza, esa es nuestra gente. Y nosotros provenimos de gente guerrera, gente valiente. Los oaxaqueños sabemos gobernarnos nosotros. No permitiremos que vengan manos, manitas extrañas a querer dirigir los destinos de nuestro pueblo. Y por eso, por eso yo, Samuel Gurrión, Samuel Gurrión, voy a dejar de ser diputado en dos, tres días. Pero ahí no se acaban las cosas. Yo, Samuel Gurrión, desde mi trinchera, donde me encuentre, donde esté, en el lugar que sea, voy a seguir trabajando por la costa. Voy a seguir dando resultados a Oaxaca y a sus pueblos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.